Los asteroides son objetos rocosos o metálicos que quedaron en la formación de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años, que actualmente orbitan al Sol. Que se hayan formado en esa época implica que en esta población todavía hay una cantidad considerable de información sobre los procesos que ocurrieron durante la creación de los primeros planetes imanes. Seguramente has oído hablar sobre ellos, ya que la posibilidad de que alguno de estos objetos caiga sobre la superficie de la Tierra causa gran preocupación en la población. Por esto, actualmente diversas agencias espaciales del mundo observan sistemáticamente el transitar de los asteroides y monitorean con especial cuidado aquellos que orbitan cerca de nuestro planeta. En el tercer capítulo de nuestra serie, Navegantes de Cielo Austral, hablaremos sobre estos objetos, los asteroides, reliquias de la formación de nuestro sistema solar. La historia de los asteroides se remonta a tiempos muy antiguos, específicamente al periodo de formación de nuestro sistema solar. Como te contamos en el capítulo de Planetas y Exoplanetas y Navegantes del Cielo Austral, nuestro sistema solar nació desde una gran nube de gas y polvo. La mayor parte de este material formó el Sol, pero el resto creó los planetas y las lunas. Los asteroides no se incorporaron a estos planetas y quedaron orbitando en una región entre las órbitas de Marte y Júpiter que se conocen como el Cinturón de Asteroides, constituido por miles o millones de objetos que en conjunto apenas suponen un 4% de la masa de la Luna. Los objetos celestes más grandes del Cinturón de Asteroides son mucho menores y menos masivos que la Luna. Los cuatro cuerpos principales suman la mitad de la masa total del Cinturón y Ceres, el más grande de ellos, representa un tercio de la masa total. El radio de Ceres es de unos 475 kilómetros, lo que equivale a un tercio del radio lunar, y una masa que representa solamente un 1.3% de la masa de la Luna. En esta zona, los asteroides son acelerados por la gravedad de Júpiter y su alta velocidad impide que tras una colisión se agreguen. Sin la presencia de Júpiter, las colisiones serían más lentas, permitiendo agregamiento de los trozos y probablemente tras un tiempo, la formación de un cuerpo mayor. Algunos fragmentos resultados de las colisiones entre asteroides se desplazan con el tiempo hacia los planetas interiores. Los asteroides no son esféricos, como lo son los planetas, debido a que tienen menor masa, así que tienen formas irregulares. Su densidad es una propiedad fundamental para la comprensión de su composición y estructura interna. Gracias a que los asteroides reflejan una parte de la luz que reciben del Sol, se pueden obtener espectros de esta luz reflejada y estudiarla. Esta técnica consiste en analizar la luz que refleja el asteroide y medir su intensidad comparada con la que recibe del Sol. De acuerdo a la forma que el asteroide refleja o absorbe la luz del Sol, se puede deducir qué materiales lo constituyen. Según su composición, los asteroides se pueden clasificar en carbonáceos rocosos y metálicos. Los asteroides grandes, con un diámetro promedio superior a 100 kilómetros, han sufrido diferenciación química. Es decir, su interior se fundió y permaneció así durante miles de años, permitiendo que el hierro y el níquel se desplazaran al centro y los materiales menos densos hacia el exterior. Se estima que existen entre uno y dos millones de asteroides con tamaños superiores a un kilómetro. Los asteroides, compuestos de hierro de tamaños inferiores a un kilómetro, suelen proceder de colisiones entre dos asteroides, de los que uno al menos ha sufrido diferenciación química. Algunos asteroides expulsan polvo, produciendo inesperadamente comas y colas transitorias similares a la de los cometas. Estos interesantes objetos están en la zona más externa del cinturón de asteroides. En esa región habrían quedado ciertos objetos formados por la agregación de componentes rocosos, materia orgánica y hielo. Tales objetos habrían retenido cierta cantidad de hielo, el que se sublimaría bajo determinadas condiciones. Si buscamos asteroides, no solo los encontramos en el cinturón de asteroides, también en otras órbitas alrededor del Sol. Por ejemplo, algunos están en la misma órbita de los planetas, donde no son el objeto principal, pero acompañan al objeto principal. Esto significa que el asteroide y el planeta siguen el mismo camino alrededor del Sol. A este tipo de asteroides se le conoce como troyano, asociado a planetas, pero que no colisionan con ellos porque orbitan en torno a lugares de equilibrio gravitatorio en la órbita del planeta, conocidos como los puntos de la granja. Existen cinco puntos de la granja en cada órbita y L4 y L5 son puntos de equilibrio estable. Próximos a la Tierra, tenemos tres grupos de asteroides con órbitas muy similares a la de nuestro planeta. Los asteroides Atom, que son objetos que cruzan la órbita terrestre y la de Venus, pero no la de Marte. Son difíciles de descubrir porque están normalmente cerca del Sol. Pueden chocar con la Tierra. Asteroides Apolo, que pueden cruzar las órbitas de Marte, la Tierra, Venus y hasta Mercurio, y que también pueden chocar con nuestro planeta. También tenemos los asteroides Amor, que nunca cruzan la órbita terrestre, aunque siguen estando cerca de nosotros. Todos estos cuerpos reciben el nombre de asteroides próximos a la Tierra o NEA, por Near Earth Asteroid, por su cercanía a nuestro planeta. Por ello, su estudio y seguimiento es muy importante, ya que, por sus características orbitales, son los que más probabilidades tienen de impactar en la Tierra. Otro tipo de asteroides son los atiras, que no cruzan la órbita terrestre y que siempre se encuentran más cercanos al Sol que la Tierra. Debido a que los asteroides se forman en diferentes lugares y a diferentes distancias del Sol, no hay dos asteroides iguales. La mayoría está hecho de diferentes tipos de roca, pero algunos contienen arcilla o metal, como el níquel y el hierro. Los asteroides más grandes son más o menos esféricos, pero los que tienen diámetros menores a 160 kilómetros tienen formas alargadas e irregulares. La mayoría tarda entre 5 a 20 horas en completar un giro sobre su eje. Cuando un asteroide choca con otro, puede generar pequeños fragmentos, conocidos como meteoroides. Los meteoroides también pueden provenir de los cometas. Si uno de estos objetos se acerca lo suficiente a la Tierra y entra en la atmósfera terrestre, se evapora y se convierte en un meteoro, objeto reconocible por nosotros como un haz de luz en el cielo. Si parte de este meteoro sobrevive y llega a la superficie, le llamaremos meteorito. Los meteoritos se preservan mejor en lugares secos, como los desiertos, por lo que el desierto de Atacama, ubicado en Chile, el país anfitrión de los oratorios de las Campanas, es uno de los mejores lugares del mundo donde ir a buscar estas rocas extraterrestres para estudiarlas. La mayoría de los meteoritos proceden de asteroides, pero hay un pequeño porcentaje que procede de la Luna o Marte. Así lo demuestran sus piedades químicas y mineralógicas, pero también las estadísticas recopiladas en el último tiempo. Sin embargo, es muy complejo establecer un origen concluyente para la mayoría de los meteoritos. En otras palabras, sabemos que los meteoritos proceden de asteroides, pero establecer concretamente de cuáles no es algo fácil. Un aspecto interesante de los meteoritos es que contienen elementos que son o fueron radiactivos y cuyo estudio permite establecer cronómetros isotópicos para datar los procesos de formación en los asteroides de los que proceden. Varias misiones espaciales de la NASA se han acercado a los asteroides para observarlos, Por ejemplo, la nave espacial Near to Maker aterrizó en Eros, un asteroide cercano a la Tierra, en 2001. Más tarde, la nave espacial Dawn viajó al cinturón de asteroides en 2011 para orbitar a su alrededor y estudiar el segundo objeto más grande en esta región, Vesta. En 2012, Dawn abandonó Vesta y entró en órbita alrededor del objeto más grande del cinturón de asteroides, el planeta enano Ceres. Luego, en 2016, la NASA lanzó la nave espacial Osiris Rex para estudiar a Bennu, un asteroide cercano a la Tierra, y llevar una muestra del asteroide a la Tierra. Bennu es un asteroide Apolo que tiene unos 490 metros de diámetro. ¿Pero hay iniciativas relacionadas con asteroides que se preocupen del peligro del impacto de uno de estos objetos en la Tierra? Sí. Por ejemplo, el Día Internacional del Asteroide, reconocido por las Naciones Unidas. Este día se conmemora desde 2016 y uno de los impulsores fue Brian May, que es astrofísico y guitarrista de Queen. Desde ese año, cada 30 de junio, se recuerda la caída en 1908 de un objeto en Tunguska, Siberia. Este objeto era posiblemente un cometa pequeño de 40 metros de diámetro que devastó 2.000 kilómetros cuadrados de la superficie forestal de Siberia. ¿Cuál es el objetivo de este día? Recordar a la humanidad el peligro que encierran estos eventos e incentivar a las naciones y a quienes tengan los recursos a invertir en iniciativas para proteger al planeta. Una forma de protegernos de estos cuerpos es rastrear a los que tengan órbitas cercanas a la Tierra, especialmente a aquellos que son considerados pequeños. Varios astrónomos de Carnegie han sido reconocidos bautizando un asteroide en su honor. Entre ellos se encuentran Día 778 Wendy Friedman, descubierto en 2001 y llamado así en honor de Wendy Friedman, directora de laboratorios de la Carnegie Institution for Science entre 2003 y 2014 y reconocida por sus mediciones de la constante de Hubble. Otro asteroide es el 5726 Rubin, nombrado Rubin en homenaje a Vera Rubin, pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia y quien fue parte del Departamento de Magnetismo Terrestre de Carnegie. Otro asteroide es el 2596 Morrell, descubierto en 2000 y bautizado así en honor a Nidia Morrell, astrónoma residente del Observatorio de las Campanas, quien estudia estrellas masivas y supernovas. Si quieres saber más sobre su trabajo, te invitamos a ver el capítulo sobre estrellas de esta serie, Navegantes del Cielo Austral. Otros galardonados con este honor son investigadores de Carnegie EPL y el Observatorio de las Campanas, que participan activamente en el estudio de los asteroides. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, a 3035 Chambers, descubierto en 1924 y bautizado en honor de John Chambers, que es de EPL, Earth and Planets Laboratory, quien estudia la dinámica orbital y la resonancia de movimiento medio de los asteroides para comprender los mecanismos de excitación orbital que permiten a los miembros de una determinada población dinámica transferirse a otra, por ejemplo, del cinturón principal a la zona cercana a la Tierra. 17.898 Scott Shepard, descubierto en 1999 y cuyo nombre honra a Scott Shepard, que también es de EPL, quien estudia asteroides proianos, entre ellos los miembros más lejanos en nuestro sistema solar. 3593 OZIP, en honor a David OZIP, director asociado del Observatorio de las Campanas, quien caracteriza físicamente estos objetos en cuanto a tamaño, forma, estado de rotación, entre otros. OZIP estudia específicamente los asteroides objetivos de las misiones espaciales para proporcionar predicciones, probar las aprobaciones in situ y entregar contexto. Algunas de estas misiones son Deep Impact y Hayabusa. 59.92 Niedler, descubierto en 1981 y cuyo nombre se debe a Larry Niedler, que es de EPL, quien lleva a cabo el análisis químico y mineralógico de los meteoritos, así como de sus homólogos más prístinos que provienen de las misiones de retorno, de las muestras de las misiones Rosetta, Hayabusa, Hayabusa 2 y Osiris Rex. 29.37 Alan Voss, descubierto en 1987 y nombrado de esta forma en honor a Alan Voss, de EPL, quien modela la formación del sistema solar, lugar en que los asteroides constituyen un nivel de construcción entre el polvo y los planetas. Dado que los asteroides se forman al mismo tiempo que otros objetos en nuestro sistema solar, pueden darnos mucha información sobre la historia de los planetas y el Sol. Gracias a los avances científicos, el estudio geofísico de los asteroides ha pasado del ámbito de la especulación y las limitaciones a un entorno más rico en datos, en el que las observaciones pueden utilizarse directamente para comprender e investigar la naturaleza física de estos cuerpos. ¿Por qué es importante estudiar los asteroides? Hay dos respuestas principales. Una, puramente científica, para estudiar el origen del sistema solar y nuestro propio planeta. Y la segunda, para evitar que uno de estos objetos impacte a la Tierra, lo que dependiendo del tamaño del asteroide podría aniquilar a la biosfera planetaria. Si no aprendemos a conocerlos y a protegernos de ellos, el impacto de un asteroide o un cometa podría simplemente destruirnos. Y la segunda, para evitar que uno de estos objetos impacte a la Tierra de 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 la Tierra.